Bueno, estamos de regreso aquí en Infoanálisis, con los invitados nuestros, Alfonso Grimaldo y Miguel Antonio Bernal, ambos abogados, y estamos aquí con el staff de Infoanálisis, Ricardo Lombana y este servidor, Guillermo Antonio Damesa, analizando el caso de Brech, porque nosotros en esta empresa hemos decidido, y en este programa, asumir la postura de ciudadanos en pro de la decencia y contra la impunidad, esa es nuestra posición. Y en vista del comportamiento del Ministerio Público, teledirigido cotidianamente por el señor Juan Carlos Varela, nos corresponde a nosotros los ciudadanos, hoy más que nunca, asumir el papel de sentinelas y vedores frente a esta situación. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es instruirnos cómo funcionan los Ministerios Públicos, por ejemplo, en otros países, para que ya vayamos pensando que dentro de las transformaciones que nuestra sociedad requiere, está un rehacer absoluto de lo que es un Ministerio Público, que aquí sigue funcionando, al servicio del que está arriba. Con Martinelli fue igualito. Era otro tema, en el caso de Ricardo Martinelli fue otro tema. Sí, pero fue igualito en el sentido de que el Ministerio Público le dio la espalda a quien está llamado a servir, porque el Ministerio Público su nombre lo indica, pero se ha convertido, como muy bien lo dijo Delmiro Quiroga, en el misterio público. Y yo le diría que más que misterio público, el misterio púdico, en el sentido de que andan con una actitud de encubrimiento tan descarada y tan descarnada hacia esos factores reales de poder que son los que están controlando para que el panameño no sepa lo único que necesita saber. Es la verdad. Aquí no es una cuestión de odio ni rencor, de persecución. No, 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 no. Es muy sencillo. Esta es la base de una sociedad. Tú hiciste algo indebido. Tú tienes que ser sancionado. No me importa quién eres. No me importa cómo te llamas. No me importa cuánta plata tienes. No debiste hacerlo. Usted vio en Estados Unidos, y termino, un senador que le mandó un correo electrónico a una menor, tuvo que irse del Senado. Y en este país nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Está pidiendo sacrificios inalcanzables para la cultura nuestra. Eso fue y fue por un email. Alfonso Grimaldo, yo tengo todavía una duda, ¿no? Y quiero escuchar su opinión porque lo que se dijo por parte del Secretario General de la Procuraduría era que sería un problema para el Ministerio Público si da la identificación de las personas, salvo que sea un delincuente debidamente reconocido y buscado por la autoridad. ¿Cuál es su interpretación de eso? Yo quisiera mencionar sobre el tema de la actuación del Ministerio Público antes de contestar la pregunta, el hecho de que precisamente por la actualización al sistema penal acusatorio, de la nada estamos viendo en casos menores una celeridad en los procesos impresionante. O sea, hay casos que se resuelven en dos horas. Pero eso no viene acompañado de un similar ejercicio de la justicia en los casos que son grandes. Alto perfil, ¿no? Alto perfil. Entonces, en cierta forma, yo creo que, esta es mi opinión personal ya, pero yo creo que la Procuradora, en cierta forma, lo que hace es, no es tanto que activamente encubra el caso de Brecht, sino que sencillamente aprovecha todos los recursos dilatorios disponibles para alargar, alargar, alargar el caso. No, que bueno, necesitamos una asistencia judicial y después eso lo tenemos que comparar y el fiscal tiene que leer esto y lo otro. Pero lo que no se da cuenta que está haciendo es que está creando una ruptura entre la justicia, por así decirlo, para los pobres y para los ricos. Nada le llega. Y eso crea un resentimiento muy fuerte. O sea, ¿cómo es posible que mi hijo, que nada más tenía marihuana en su bolsillo, ahora tiene que estar cuatro años en la cárcel, y la gente se va molestando por ese tipo de temas? Que se robó millones y tal y cual, ¿no? Correcto. Y entonces yo creo que el presidente y esa cúpula que administra la justicia en el país no se está dando cuenta de que en verdad se está generando un contrapropósito a sí mismo. Es una línea muy delgada, Ricardo. Yo quería... Lo que dice esa insatisfacción... Ahora, pero sí quisiera contestar su pregunta. Rapidito, pues, para ir con Ricardo. Bueno, básicamente es decir que la procuradora, como bien aquí acertó Ricardo... Atención, delincuente debidamente reconocido lo que dice, ¿no? No, pero es que no se debería manejar en base a esos criterios, pero se debería manejar, en el caso de una investigación como debe, estratégicamente, como aquí se ha establecido, diciendo, hey, obviamente necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que el presidente no me vote, investigando la cúpula política de este país. Entonces necesito revelarlos, ¿no? Y sepan que si alguno de estos me intenta tocar, es precisamente porque yo los estoy investigando. Y bueno, como dijo el doctor Bernal, ya se fracasó en esa oportunidad. El hecho de no haber compartido información, y reitero lo que he dicho desde el día uno, porque yo en ningún momento... Porque es que te quieren esquinar, ¿no? Con argumentos politiqueros. Bueno, primero era que los que piden justicia en caso de Ebrecht es porque quieren que se pierdan 8.000 empleos, y no le importan los panameños a pie, con esos argumentos politiqueros. Entonces ahora, miren, yo considero que si se hubiera manejado la información de manera estratégica, ubicándose en el momento histórico, no hubiese tanta desconfianza hoy. Y que hoy la gente ya está pidiendo lista de nombres por la desconfianza que existe en el Ministerio Público, y en que hay manipulación política. Yo reitero, si se hubiera manejado la información y se hubiera comunicado lo que se debe comunicar, como se debe comunicar en un caso tan importante como esto, tal vez ni siquiera fuera necesario estar haciendo enumeraciones de nombres. Pero es que hay un ambiente sombrío en cuanto a la justicia. Y ahí como que están arrastrando ciertas taras que no han querido superar. Esa es mi impresión. El tema de Ebrecht es, por decirlo de una manera, la cereza del sombre. Es decir, esto viene de arrastre, la morosidad. Son taras, te dije, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que muy bien señala aquí Grimaldo, y que en derecho constitucional se llama resentimiento constitucional, y ha sido súper estudiado en otras sociedades. Tú vas creando capas en la población, en que la población va tomando distancia, no solamente sus autoridades, las instituciones, de todo. Y estás sembrando vientos, porque eso es lo que va a traer una violencia horrible. Si no tienen idea, el resentimiento tan grande que tiene la gente, como señala aquí Grimaldo, de que por una iguana siete años, por un celular cuatro años, etcétera, la gente no es tonta en este país. El error de estos gobernantes, y el error imperdonable del Ministerio Público, es creer que los panameños somos un atajo de idiotas. Hay idiotas en este país, desgraciadamente, más de lo debido, pero no toda la población es idiota como ellos creen. Pero esa carga emocional que dijo el señor Grimaldo, para mal, obviamente el resentimiento social genera violencia. Exacto. Si no lo han comprendido. Por eso es que es inadmisible lo de Rodríguez. Él tiene que irse, y hay que exigirle que se vaya. Por eso, las personas que están en cargos políticos, en cargos de mando hoy, y que sugieren, y están sugiriendo desde hace ya algún tiempo, que Panamá necesita pasar esta página, y debemos concentrarnos en seguir creciendo económicamente, y ya no podemos seguir levantando la alfombra. O sea, quienes apoyan esa visión, están apostando a un futuro inestable. Porque, entre tantas cosas, y yo precisamente quería apuntar en la línea lo que apuntaba Alfonso y el profesor Bernal. Si uno, el día de mañana, se escribirán libros y se harán análisis de todo este tema de Odebrecht y de todas las investigaciones anticorrupción. Y tú te puedes dar cuenta que desde el día uno, aquí se le demostró a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía de a pie, que existen dos clases de ciudadanos. Porque desde la primera detención preventiva, se creó un centro de detención especial, que era la sede de la DIJ, para este tipo de investigados. Y desde ese momento, se le empezó a decirle a la ciudadanía, sobre todo al que se roba la iguana, o al que se roba, que aquí hay dos tipos de ciudadanos. El que es de segunda categoría, y que va directo a la joya, y que no tiene los beneficios que tiene el que va a la sede de la DIJ. Y en ningún momento estoy deseándole a los que fueron a la sede de la DIJ, que los enviaran a la joya, porque todo el mundo debiera tener el derecho de estar detenido preventivamente, si es que estás, obviamente, en una situación como esa. No, pero tiene que haber un ejercicio ético de la justicia. Desde ese momento, se dividió. Entonces, hoy, ¿tú qué le estás enseñando a la ciudadanía con la manipulación de los casos? Tú le estás diciendo a la ciudadanía que la impunidad paga, que el delito paga. No, pero roba bastante para que puedas pagar buenos abogados también, ¿no? Y que tú no necesitas prepararte. Tú lo que necesitas es tener contacto y ganarte un buen contrato. Ese daño, ese daño que a la larga trae inestabilidad, que a la larga trae violencia, ese es el daño que están causando quienes hoy están tratando de administrar políticamente las investigaciones, creyendo que eso se puede guardar en una maleta y seguir concentrados en el supuesto crecimiento económico por el cual nos envidia. Pero el hartazgo social, presten mucha atención. Eso estalla, temprano o tarde, pero estalla. Esa es la parte que hay que ver por una parte y la otra, borrar la percepción de una posible sumisión de la ley ante el poder, los poderes fácticos, económicos y políticos. Pero por eso, como aquí ya ha sido dicho en la mesa, hay que redoblar la participación ciudadana, los mecanismos de control ciudadano. Más participativo. Nosotros lo que estamos viviendo, para resumir por el tiempo, es una extremada irracionalidad de ejercicio por parte del poder político. Y lo único que puede controlar eso somos los ciudadanos. A través de nuestras denuncias, participación, reflexión, educación, instrucción. Nadie más va a poder cambiar esto. Aquí no puede venir un superman y no podemos ir a buscar salidas autoritarias como quieren algunos. Y esa inestabilidad que señala Lombana tan atinadamente es la monedita de oro de la clase política panameña porque ellos viven de esa inestabilidad. Ellos no pueden vivir dentro de la institucionalidad porque se les dañan todas sus prácticas. Son prácticas corruptas de clientelismo, electorero, demagogo, ladrones, porque eso es lo que son en su gran mayoría. No solamente roban dinero, porque el dinero se puede, mal que bien, volver a trabajar y recuperar, pero se roban lo más sagrado que tiene una sociedad que es la ilusión de días mejores. Eso no se hace. Le roban la dignidad también. Aumentan la disparidad de protesta social también. Un minuto rapidito. Muy rápido. Una de las primeras cosas que nosotros aprendemos cuando estudiamos Derecho es la configuración de la sociedad romana porque de ella nace el Derecho. Y en ella existía una división muy clara de dos estratos, la plebe y los patricios. Y los patricios obedecían una ley especial que los protegía y los beneficiaba y la plebe tenía que someterse al ejercicio popular de la justicia. Pero lo que los patricios olvidan es que siempre sale un tribuno del pueblo por ahí a reclamar los derechos. Entonces lo que yo quiero dejar como mi punto final es que los grupos que se han institucionalizado dentro del poder, que son corruptos, piensan que este es un juego que ellos pueden seguir andando indefinidamente. Y se equivocan tremendamente. Y para su propio interés les conviene precisamente generar un ambiente donde los casos judiciales se puedan resolver a su beneficio bajo las órdenes del derecho en vez de a criterios populares posteriormente por un líder carismático. Cerramos con esa reflexión. Gracias, doctor Bernal. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Muy amables por estar con nosotros. Bueno, Ricardo, del equipo de Infoanálisis. Ricardo Lombana. Y Guillermo Antonio Dames. Les deseamos que tengan un excelente día. Buen día. Hasta mañana.